¡Bienvenidos a Pandido! Veamos ahora el segundo capítulo del extintor de incendios. Aquí, en Pandido. ¿Recuerdan que estaba en la compañía de bomberos? Bueno, todos se fueron a apagar un incendio que les habían comunicado. De repente Norman sale del escondite y dice ¡Ya, ya, ya, ya! Por fin ahora estoy solo y me puedo robar este extintor. ¡Rápido me voy! ¿A dónde puedo probarlo? ¿Dónde puede ser? ¡Ah, sí! En el muelle. Allá voy. ¡Ah, qué bueno! Aquí estoy solo. Aquí lo voy a probar. Como funciona esta cosa, debe ser entretenido. Vamos a hacer travesuras. A ver, si aprieto por aquí o por acá. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No sé nadar! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No sé nadar! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Oh! ¡Alguien se está ahogando! ¡Eh! ¡Señorita! ¡Por favor! ¡ ludzi, di, tu, 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 du... ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Un accidente? ¿En el muelle? ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡Venga! Rápido! ¡Se está ahogando alguien! ¡Ja! ¡No! ¡Ya vamos! ¡Inmediatamente! ¡Gracias por llamar! Mientras tanto, la ciudad... ¡Sí! ¡Momento! ¡Ya vamos! ¡Ya llegamos! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Este auto se me volcó, por favor! ¡Hey, muchacho! ¡Pero cómo estás debajo del auto! ¡Rápido, Elvis! Pon el gancho y vamos a tirar el auto. Pon el gancho del carro de bomberos. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Pero por favor, ayúdeme! ¡Rápido, Elvis! ¡Apúrate! ¡Sí, jefe! ¡Eso! ¡Retrocede! ¡Aquí está! ¡Aquí está el gancho, por suerte! Lo vamos a dejar muy firme en esta parte del auto y lo vamos a tirar. ¡Tienes que retroceder con toda la fuerza del motor, Elvis! ¡Sí, sí, jefe! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien hecho, Elvis! ¡Hey, muchacho! ¡Levántate! ¡Ay, gracias! ¡Hey! ¡Pero! ¿Qué hacías tú? ¿Tan pequeño en un auto? Eh, lo que pasa es que mi papá se compró este auto nuevo y yo quería usarlo y parece que no sé manejar todavía. ¡Mmm! Eso está muy mal, muchacho. Primero tienes que ser mayor de edad, hacer un curso y luego podrás manejar. ¿Ok? ¿Queda claro? ¡Sí, bombero Sam! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡Pensé que me iba a morir! ¡Mami, mami! ¡Mmm! ¡Estos muchachos de ahora! ¡Eh! ¿Una llamada? ¡Rin, rin! ¡Eh! ¿Sí? ¿Qué pasa, jefe? ¡No, no puedo ir! ¿Qué? ¿Un ahogado? ¿En el muelle? ¡Pero por favor! ¡Llama a Tom! ¡Mmm! ¡Sí, jefe! ¡Es que estoy muy lejos! ¡Sí! ¡Oh, qué agradable! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Así da gusto! ¡Rin, rin! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Un ahogado? ¿En el muelle? ¡Sí! Voy inmediatamente para allá. ¡Gracias! ¡Oh, no! Yo quería estar relajado, pero bueno, así es. Es la vida de un bombero, siempre trabajando. Me pondré todo en mi equipo y me iré con mi jet. Así llegaré más rápido por el muelle. ¡Allá voy! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Toda velocidad! ¡Eh, je, je! ¡Espérame, muchachos! ¡Yo te salvaré! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Esta moto! ¡Está un poco fuerte la marea! Niños, hagan clic aquí para ver cómo continúa esta historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!